Yo sé que hay muchos que desde ayer esperaban que yo saliese a atacar, a criticar, dar pues este, comentarios vengativos y venenosos contra Magal. No tengo un programa de farándula, no vivo del rating y no tengo por qué salir a atacar a mi amiga. ¿Se habrá comportado mal? Sí, pero los sentimientos no cambian. Uno no te puede querer y porque te hacen algo malo convertirse en alguien que te ataca y te ataca, no. Lo que yo tenga que decirle a Magali, que siempre ha sido así, es en privado. Y no, no tengo nada que ocultar. Lo único que sí, que callar, porque soy su amiga y porque lo que ha habido entre nosotras ha sido para hacer daño. No es amigo el que utiliza lo que tiene para atacar. Así que chicos, si esperan que yo salga a decir que es una mala persona, a decir que es una persona tóxica, a decir que ella me ha usado o ha usado a los chicos, o que tiene algún interés, me quedo con las risas. Quiero decirles a todos los que me han escrito de que no se debe poner amistades como padrinos o madrinas de nuestros hijos, de que yo sí tengo amigas muy queridas, que son madrinas de mis hijos. Y es una relación muy bonita. Y sé que puedo confiar en ellas para todo. Es por eso, y por la cercanía con Magali, que fui yo, yo la que la propuse como madrina, porque ella estaba en un momento de su vida donde tenía tantas ganas de dar amor. Incluso pensó tener un bebé. Yo le recomendé adoptar. Y dentro de este punto dije, qué lindo que un bebé pueda hacer realidad los sueños de todos. Así de sencillo, desde el amor, sin ningún otro interés que el unirnos más con un bebé que para mí es maravilloso. Todo lo que yo le tenga que decir a Magali sobre los distintos temas, se los voy a decir en privado. Pero sí le pediría que no le hagan más daño a los chicos. No para quedar bien. Nosotras no nos separamos por este incidente con Cassandra y Davis. Sí, me fastidió muchísimo, me dolió muchísimo ver a mi hija llorando, pero también entendí que Magali, tan expuesta a su trabajo, a veces no encuentra el límite entre lo que está bien y lo que está mal. Entre ser amigo y ser periodista. Y creo que es algo que se enseña con cariño. Yo sé que algunos no están de acuerdo, incluyo a mis hijos. Pero esa era mi manera de pensar. Si yo me alejé un poco de Magali fue por algo que sucedió entre Magali y yo, fuera de la pantalla. Pero que aún así nos hemos seguido diciendo honestamente te quiero. Así que con todo el corazón para hacer daño. No es amigo el que utiliza lo que tiene para atacar. Así que chicos, si esperan que yo salga a decir que es una mala persona, a decir que es una persona tóxica, a decir que ella me ha usado o ha usado a los chicos o que tiene algún interés, me quedo con las risas. Me quedo con los momentos de alegría. Con esto cerramos ya el tema y espero que quede ahí a Miquelcita, que ayer ha estado tan triste, a David, que nunca ha estado metida en este tipo de escándalos, chicos. Es parte de crecer. Y es parte de querer.